La calidad del aire ha mejorado con la concentración promedio de partículas peligrosas en el aire PM2.5 que han registrado una disminución de un 5,9% interanual a 32 microgramos por metro cúbico durante los primeros seis meses, según el Ministerio Chino. El porcentaje de días con buena calidad del aire fue del 84,6% en las ciudades a nivel de prefectura y por encima 0,3 puntos porcentuales más que hace un año, según mostraron los datos. China también ha experimentado una mejora en la calidad de sus aguas. La proporción de agua superficial con una calidad bastante buena, por encima del grado 3 en el sistema de calidad del agua de cinco niveles del país, aumentó 4 puntos porcentuales, situándose en el 85,7% durante el periodo de enero-junio, mientras que la del agua superficial por debajo, el grado 5, el nivel más bajo, cayó 0,8 puntos porcentuales, hasta el 1,1% respecto al año anterior, según se desprende de los datos oficiales. Entre sus principales cuencas fluviales, tanto la cuenca del río Yangtze como la del río Amarillo, presentaron una mejor calidad del agua superficial. De hecho, el río Yangtze registró el 97% de su agua superficial por encima del grado 3. Durante 2022, se están realizando esfuerzos continuos para mejorar el medio ambiente y promover un desarrollo verde y bajo en carbono, según asegura el informe de trabajo del gobierno de China. CGTN en Español